All right, yo conmigo, yo con él, él delante y yo tras él. Buenos días. Is it Wednesday already? Yes. Miércoles obligo a la semana diecisiete de marzo. Gina Ulmos, Jaro Valenzuela, DJ Extreme, Julio, el producer. Good morning, familia. Hello, feliz amanecer. Hello. ¿Quién trae algo verde? Aquí estamos, nos estamos viendo, aunque, verdad, en la distancia, a través de nuestro Zoom, pero es que hoy es St. Patrick's Day. Hoy traemos, tenemos, necesitamos portar algo verde para que no nos pellizquen una pompa. Yo tengo mi green screen, así que nadie me puede pellizcar. But it's not on you. I me pego al green screen, lo abrazo y ya. Bueno, yo tengo my TD fan card, so it's green now. It's green on your butt cheek. So maybe nobody will pinch your butt. Happy St. Patrick's Day. Ey, óyeme, esto se le comenzó como una celebración. St. Patrick's Day fue una celebración, comenzó como una celebración religiosa, ¿no? Entonces se convirtió en una cosa ahora de irlandés. Y nosotros aquí en los Estados Unidos lo usamos como excusa, eso mismo. Si no tienes el verde puesto, te vamos a pellizcar. Bueno, mira, y también... Bueno, espérate, no es excusa para eso, es excusa para bebé. I'm sorry. Y los borrachos beben, por supuesto. Extreme veo que tiene una suborrita de Champion Sound, si no me equivoco, camuflajeada, so you're good to go. Yes, sir, yes, sir. I had to put something on... Exactly, olive green. Julio, ¿qué tú crees? No, yo tú sabes que iba a decir que... She's not listening, because she lives in a... I don't know what state. But my aunt, today's her birthday, and her name is Patricia, and now I know why. Le pusieron Patricia porque nació el día de San Patricio. Well, felicidades a la tía de Julio, Patricia. Y si hoy cumples años tú, muchas felicidades también. Happy Wednesday, everybody. Let's get right to it. Hay muchas noticias en el día de hoy. Y Gina, Estados Unidos espera en el 2021 la mayor ola de inmigrantes de los últimos 20 años. Así es, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que la pobreza, los altos niveles de violencia y corrupción y los huracanes en los países del Triángulo del Norte, que incluye México, Guatemala, Honduras y El Salvador, han empujado la migración hacia Estados Unidos por años. Aunque vi el presidente diciendo un mensaje contundente a Centro y Suramérica, no vengan, no crucen la frontera, no vengan. Es un dolor de cabeza para los Estados Unidos verdaderamente. Pero esta gente está desesperada, obviamente. Oye, una trabajadora de salud vacunada contra el COVID-19 en el estado de la Florida acaba de dar a luz a una niña con anticuerpos de la enfermedad. Y según los médicos que lo comprobaron, es el primer caso, este es el primer caso de que se ha confirmado en el mundo entero de que nace un baby con anticuerpos de COVID-19, Gina. Y esto es una excelente noticia. Mira, la madre de la niña tenía 36 semanas de embarazo cuando recibió la primera dosis de la vacuna del laboratorio Moderna. Un análisis realizado al cordón umbilical mostró que había nacido con anticuerpos del COVID-19. Esto es algo muy similar, algo muy similar a cuando nació Jaro, porque él nació con anticuerpos, pero en contra de la borrachera. Él puede tomar y no se emborracha, ¿verdad, Jaro? Bueno, yo nací, fue Enrique, con el potasio más alto por la cantidad de plátano que se comen en la casa. Eso explica los pegos también que te lanzas. Pero yo creo que le pongan a la niña por lo menos COVID-19 o COVID-19. Por favor, no hagan eso. Por favor, no sé qué se llaman a esta pequeña chica. Esta hermosa, hermosa, hermosa pequeña chica que fue nacido. Por favor, no le pongan, no le hagan eso. No le pongan COVID-19 a una bebé. Por favor. Bueno, la buena noticia de la hora, Gina. Si estás esperando por tu tercer chequecito de estímulo, los $1,400, hay buenas noticias. Sí, decenas de millones de personas recibirán hoy miércoles su cheque o su dinero, su depósito directo del estímulo económico. Así lo ha dicho la Natcha. La Natcha. La Natcha lo confirmó. La Natcha me lo confirmó. Natcha no es nalga. La Nalga te lo confirmó. I was going to say. National Automated Clearing House Association. Con sus siglas en inglés se llama La Natcha. Oh, National Automated Clearing House Association. O sea, por sus siglas, Natcha. Yo pensé que había sido la Natcha de Despierta América que se lanzó el gas antes de ayer. La Natcha misteriosa. That is so funny, Natcha. Ok, según Natcha, hoy mucha gente va a recibir los $1,400 de la nalga que habla. That's really something. Está pa' comerte toda todita, así estás tú. Maluma, nego duberreo. Corazón. Corazón. Siempre tratamos de hablar así cada vez que hablamos algo de Brasil. Mencionamos a Anita o nego duberreo. Y lo lindo es que sabes que hoy, miércoles, de las pocas cosas que aprendí en portugués, es que es tercera feira. ¿Qué significa eso? ¿Tercera feira? Miércoles, feira. ¿Tercera feira? ¿Como tercer día del work day? Ajá. Segunda feira. Segunda feira. Ok. So feira. Más fácil, ¿no? Primer día, segundo día. Miércoles no más fácil, mija. Buenos días, Enrique Santos, te acompaña. Feliz miércoles. Tercer día del trabajo, ¿no? Tercer feira, como se diría en Brasil, en portugués. Óyeme, el American Kennel Club, que es el club de los perros en los Estados Unidos, no de los hombres que son perros, sino de los canines, ¿no? Las mascotas. Acaban de publicar una lista de razas de perros, los más populares para el año 2020. ¿Qué dicen por aquí, Gina? Ah, pues, el primero, el puesto número uno, es para los Labrador Retriever. Es un perro muy fiel, ¿verdad? Y muy lindo, así como que tiene una carita de buena gente que lo quieres agarrar a besos. En segundo lugar está el French Bulldog. Es un Frenchie, ¿verdad? Como Lola, el de Harold. Sí, hoy Lola va a celebrar. Happy, I was going to say happy birthday, ¿no? Happy, you made the list, Lola, Felicidades. ¿Quién está en tercer lugar, Gina? A ver, en third place. Son los Pastor Alemán, y el cuarto lugar es el Golden Retriever, y el quinto lugar es para los Bulldogs. ¿Sabes qué? Los estudios demuestran que depende de cómo está la cultura pop, es como la gente compra sus perros. ¿Cómo así? Sería mucho mejor que los adopten, ¿no? ¿Cómo así? Que tiene que ver una cosa con la otra, no entiendo. Por ejemplo, sale una película, y todo el mundo va y compra el perrito que sale en la película. Salió los Dalmatians, y todo el mundo va a comprar Dalmatas. Dalmatians, you're talking, everybody wants one. You're right. Pero, wait a minute. And that's the same thing with, like, Beethoven, la película, y Beverly Hills Chihuahua, etc. Okay, ahora entiendo. Now I understand the connection. Lo que no entiendo es cómo es posible que los Frenchies... O sea, okay, llegaron los Frenchies a la lista, pero no el Boston Terrier. O sea, que Lola, la perra de la perra de Harold, le ganó a Charlie, mi perrito. But I'll tell you why, because the Frenchies are the cheaper version of your dog. The Frenchies are water... That's the affordable dog. You're right. You're absolutely right. The Frenchies are watered down Boston. Yep, exactly. No, they're not, bro. No, no, my friend. Los Frenchies, Harold, espérate, yo te voy a defender, Harold. Yo te voy a defender. Le damos un segundo. A ver, di los Frenchies. Hay un mercado de los Frenchies donde empatan este con el otro para lograr que los ojos salgan de cierto color, que tenga un marble look. Y si suben, el precio puede subir hasta 10 mil dólares por un perrito debido a que lo pediste custom, así como uno cuando uno está tratando de pedir, cuando uno está tratando de pedir, qué sé yo, un sándwich en un restaurant o un carro. O sea, lo piden con ciertos colores, dependiendo de cómo quieran los ojos. I mean, it's very expensive. O sea, lo que está diciendo que los Frenchies son un experimento de laboratorio. Yeah, that's what it sounds like. Básicamente. No, 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 no. No, 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 no. They're an experiment. Pero espérate, escújalo suave, porque mi Lola tampoco es un... Mi Lola no es un perrito cualquier. Frankenstein. Un Frankenstein. Vive con el tirado. All right. I'm not beating up a Frenchies or Bulldogs, French Bulldogs. I'm sorry. I'm just upset that Boston Terriers didn't make the list. Los Boston Terriers deberían de estar ahí. Oye, y rápidamente, por si acaso tienes unos 300 mil dólares ahí en el bolsillo que puedas pagar cada mes, te puedes mudar a la Luna, porque ese es el precio que dicen lo que cuesta vivir en la Luna. 300 mil 25, 325 mil dólares al mes. Este precio incluye, ¿qué cosa, Gina? A ver. Ah, bueno, imagínate, el aire acondicionado, acondicionado, calentadores, ventanas a prueba de meteoritos y estas cosas que suceden en la Luna. A mí yo me conformo, mándenme a Cancún, a Tulum, aquí más cerquita. Ok, Ted Cruz. Por lo menos Kim Kardashian. La que sí, para este precio, esto viene siendo como cuántos millones al año. A ver, si sacas la cuenta, 300 mil dólares al mes. 40 millones al año te cuesta vivir por allá. Sí, porque esto no cuesta, esto aquí no tiene one-way ticket, ¿no? No tienes aquí la, lo que te cuesta el cohete llegar allá arriba también. Yo me quedo aquí tranquilito, you know, I have no problem with Earth right now. Let's figure out our problems here before we think about going anywhere else. Coming up, el Huaca Chisme con Gina Ulmos, que es presentado by Canary Pintaluga. Si te hace falta un abogado, puedes visitar bufete.com o puedes llamar al triple ocho bufete, triple ocho bufete, bufete uno. Thank you, bufete uno. El Huaca Chisme is coming up right after this. Buenos días. ¡Enrique! Ellas perrean solas, solas. Yo perreo sola. Y él, a veces también. En el mes de la mujer, el show de Enrique Santos. Escuchas el show donde todos practican la distancia social. Enrique Santos, música y entretenimiento. Por tú, noventa y cuatro nueve. So now is your heaven. Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega, llega, el Huaca Chisme con Gina Ulmos. Suelta, salen, Huayina, suelta, suelta, suelta. Hoy salen los zapatos, café con leche del Conejo Malo. Qué buen día, hombre, San Patricio, café con verde, combina perfecto. Ahora, enséñenme ustedes a ver si ya se los enviaron. Enrique, enséñenme sus tenis. Bad Bunny nunca, no me ha enviado nada nunca. Balvin es el que va a mandar sus zapatos y su merch. Pero no Bad Bunny. Pero él realmente no se los envió a mucha gente, él solamente se los envió a los requete aficionados de zapatos. O sea, no hizo el PR stunt que hizo J Balvin, honestamente. Fíjate, no está haciendo PR stunt, I don't know if he's gonna need it, tampoco, porque faltan exactamente cuatro horas, dieciocho minutos para que salgan a la venta. ¿Y cuánto va a costar esto, Gina? Van a costar ciento sesenta dólares y vamos a ver si rompe el récord de sus otras chanclas feas que se llaman los, ¿cómo se llaman las blancas estas que lanzan los crocs? Que se agotaron en cuestión de minutos, ¿no, Harold? No, no solamente eso, pero ponle atención inteligente, Gina, porque todo el mundo, J Balvin está regalando, regalando y regalando. Dice, Bonnie, ¿tú quieres los tenis? Cómpralo. ¡Cómpralo! Pues mira, este pasado fin de semana estuve en una tienda en la playa y estaban todavía a la venta los tenis de Balvin, los Jordan, en setecientos y pico de dólares. ¡Diablo! It's costing some money, yeah. ¡Uf! Bueno, el que ya encontró reemplazo y sabe cómo se mueven las cosas hacia este negocio fue Anuel AA y lo voy a poner con signos de interrogación porque dicen que se trata de otra cantante. La chica se llama Sofía, está muy guapa, pueden googlearla como lo hice yo en su cuenta de Instagram, a lo Sofía PR. ¡Está buena! Está muy guapa. ¡Está dura, está dura! Ahora, yo no sé si realmente tomarte una foto, eso representa que ya andas con la muchacha. Karol G ya no es seguida por Anuel AA, casualmente, entre sus 26 personas que sigue, ya no está Karol G. Sí, es que las fotos no son ellos dos juntos, es fotos de él en un lugar y ella coincidiendo en el mismo lugar, se puede ver comparación de las mesas, de la silla, y parece que es el hotel, parece que es un hotel, y qué pasa en los hoteles, yo no sé. Pero, ¿qué hay del peo de Despierta América, Gina? ¿Por fin se sabe quién se lo lanzó? ¿Quién fue? No se ha sabido, pero oye, parece que todos estaban malos del estómago este fin de semana, porque Cardi B dijo, sacó, ella misma sacó el rumor de que se había, se le había salido un gasecito durante la presentación de los Grammys que ha sido súper controversial. Dijo, Megan Thee Stallion me volteó tan fuerte en esa coreografía que casi me saca un gas. Y no lo dudo y le sacará a lo mejor hasta billete porque hay gente que las quiere demandar a los Grammys porque están considerando que fue prácticamente una escena pornográfica lo que hicieron. Y vamos a hablar de eso a continuación porque hay un padre que también está molesto con esta cuestión y han suspendido a su hija del colegio porque estaba bailando como Cardi B después de haberla visto el domingo en los Grammys. ¡Ay, qué escándalo! ¡Qué chisme! Bueno, la actriz, o más bien, disculpen, el actor Elliot Page que lo conocíamos o la conocíamos como L-L-L en Page de Umbrella Academy y la película Juno salió en la portada de la revista Time y se convierte en el primer hombre transexual que aparece en esta portada y él explica todos los procedimientos pues de cirugías por lo que pasó y cómo está enfrentando este cambio de vida dice que tiene miedo si es cierto y que, bueno, mucha gente especialmente su familia le ha demostrado todo su cariño Felicidades para él Increíble pero cierto Enrique apostábamos que Kim Kardashian no iba a convertirse en abogada pero ¿qué creen? lo logró esa mujer lo que se propone lo logra Kim Kardashian confesó que se encuentra justo a la mitad para terminar la universidad y así convertirse en una abogada usted dirá será una abogada de divorcios porque ya lleva un montón no, 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 no a ella le gusta más defender a la gente de la cárcel lo hemos visto ha sacado uno que otro una que otra persona que está muy satisfecha por eso me imagino los comerciales de ella que sonarán hola yo soy Kim Kardashian y yo quiero ser tu abogada tu abogada de verdad mira si hace comerciales va a ser un éxito lo que toque Kim Kardashian lo convierte en oro esa mujer no para recuerden que es el mes de la mujer y Kim Kardashian sin lugar a dudas se convierte en un ejemplo para muchas mujeres esto fue el What a Chisme y yo yo soy Gina Olmos y quiero ser tu avocado avocado El What a Chisme fue presentado por Kennedy Pintaluga si necesitas un abogado visita bufete.com o llama al triple ocho bufete uno ahora prepárate a meterle caliente a tu música con puras mezclas mezclas llegó la mezcla fuego con DJ Extreme que no tiene durante esta mezcla fuego oye música de Sebastián Yatra y Guayna por ahí viene también música de Sech y tengo un poco CNCO en el camino saludando a todas las chicas ideales que están en sintonía haciéndose maquillaje a esta hora de la mañana planchándose el pelo getting ready para ir a trabajo para los niños a la escuela esperándote que te vas a tener un buen día son las 6.46 minutos son las 6.50 minutos te quiero regalar cuatro boletos para que lleves la familia entera a Rapids Water Park West Palm Beach que ya abrió sus puertas este pasado fin de semana I got those tickets for you at 6.50 right here en tu 94 9 número 1 para Hits de hoy buenos días feliz miércoles te voy a confesar yo quiero lo mismo que tú yo extreme me encanta esta mezcla y tú que escuchas que nada te baje el ánimo mucho menos un ticket aquí estoy yo para ayudarte Alex Hanna el abogado que tú necesitas Miami son las 6.50 minutos en tu 94 9 número 1 para Hits de hoy la llamada 4 right now se gana cuatro boletos para que lleves la familia entera Rapids Water Park West Palm Beach que ya abrió sus puertas el pasado fin de semana 844 yes Enrique 844 937 3674 la llamada 4 gana right now hello buenos días quien habla por aquí hello buenos días buenos días tu nombre Ramón Ramón eres la llamada número 4 felicidades Ramón vas a Rapids Water Park West Palm Beach muchas gracias gracias a ti gracias a ti Ramón cuatro boletos para que lleves la familia entera Rapids Water Park West Palm Beach ahí te vas a mojar y a disfrutar a refrescar que hace falta gracias a ti Ramón aguanta ahí la línea y disfruta Rapids Water Park en West Palm Beach recuerda caballeros a las 7 con 40 minutos te regalo tus boletos para ver el flaco Mark Anthony en su concierto virtual that's coming up at 740 a las 7 con 40 minutos right here conmigo Enrique Santos en tu 94.9 no hay lluvia en el pronóstico hoy miércoles 17 de marzo la temperatura máxima 81 grados y bajamos esta noche a 73 Gina una nueva orden del gobernador Ron DeSantis está cancelando las multas relacionadas con el coronavirus no more multas así es la orden entró en vigencia la semana pasada y no permite que las autoridades locales impongan sanciones a los comercios o personas que no respeten el distanciamiento social uso de máscaras y otras medidas para evitar los contagios de coronavirus otra cosa que hizo eso me lo veo muy bien porque nunca he estado de acuerdo con las con las multas que feo que se tuvo que llegar a eso y tener que multar gente para que siguieran estas órdenes para proteger no hay protección en realidad contra el COVID y el número dos que le está dando mil dólares a todos los policías y a los bomberos todos en el estado de la florida eso lo veo muy justo y necesario no siempre estoy de acuerdo con el gobernador pero esta movida que ha hecho de quitar cancelar las multas relacionadas con el coronavirus y darle mil dólares de estímulo también adicional a todos los first responders policías y bomberos en particular del estado de la florida lo veo muy bien la alcaldesa del condado Miami-Dade criticó la decisión del gobernador asegurando que las medidas han funcionado incluso para salvar vidas eso en relación obviamente a las multas que está quitando y si vives en Hialeah te lo hemos estado mencionando toda esta semana pero es importante que sepas que hay un centro para vacunarte contra el coronavirus nuevo en Hialeah Gina Buckethead Park en el 2250 del oeste con la calle 60 y no hace falta cita previa para vacunarse es para personas de 60 años o más personas que tengan una nota de un médico que indique que necesitas esta vacuna también los policías los maestros y los bomberos Buckethead Park ahí en Buckethead vacunando a todo el mundo que tenga 60 años o más oye me saludos para Hollywood's finest hand car wash que siempre están en sintonía con tu 94.9 también Junior's Auto Tire Inc en la 21 calle del West End Hialeah la ciudad que progresa saludos a todos ustedes gracias por escuchar tu 94.9 y recuerda que te estoy regalando mil dólares a thousand dollars te lo puedes ganar al instante solo por escuchar tu 94.9 apoyando tu negocio visita tu 94.9 fm.com y ponga a participar tu business hoy tu 94.9 fm.com ahí te puedes inscribir y después de inscribirte no solamente te estamos saludando aquí al aire pero si entro a tu negocio y tienes puesto tu 94.9 te voy a regalar mil dólares así de fácil visita hoy tu 94.9 fm.com y ponga a participar tu negocio son las 6.54 minutos taking a quick break and we'll be right back buenos días happy Wednesday Enrique este es el show más más escuchado por mujeres valientes y emprendedoras en el mes de la mujer el show de Enrique Santos tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana Enrique Santos en tu 94.9 This is the remix Let's go Remix I lost count of days you know with me esa canción sonaría mejor en inglés I think so buenos días feliz miércoles 17 de marzo soy Enrique Santos happy birthday Nicky Jam está cumpliendo años en el día de hoy si tú cumples años muchas felicidades para ti también hoy es St. Patrick's Day recuerda que te tienes que vestir de verde o tener algo de verde puesto si no te van a pellizcar una nalga y hay mucha gente hoy que se creen irlandés Gina y van a estar bebiendo ¿quién bebe más tú crees latino o los Irish yo creo que hoy los Irish y tienen un pretexto ¿verdad? porque supuestamente están celebrando un santo yo no sé cómo sucedió que de repente de ir a la iglesia porque así es que se celebraba St. Patrick ir a la iglesia terminó ir al bar y despertar a las 7 de la mañana al otro día borracho en un callejón tienes razón esto comenzó como algo religioso y terminó en borrachera óyeme ayer gracias a Dios terminó con el arresto de este animal algo muy feo que sucedió en Atlanta diversos tiroteos registrados en dos salas de masaje en Atlanta Georgia y una ubicada en los suburbios dejado también bueno son 8 personas que fallecieron desafortunadamente muchas de ellas mujeres asiáticas Gina y esto sucedió ayer que trabajaban en estos spas este sospechoso de 21 años fue detenido en el suroeste de Georgia horas después nuestras condolencias van a la familia y estamos rezando por las víctimas verdad sus familiares y sus amigos se ha visto un sinnúmero de diferentes ataques en diferentes partes de los Estados Unidos especialmente en Nueva York y en the West Coast en la costa oeste se han reportado también muchos ataques en contra de asiáticos desde que comenzó la pandemia desafortunadamente bueno en otras noticias Estados Unidos está esperando que en el 2021 la mayor ola de inmigrantes llegue al país es la ola más grande en los últimos 20 años así lo dijo el secretario de seguridad nacional Alejandro Mallorcas dice que la pobreza los altos niveles de violencia corrupción y los huracanes también en los países del triángulo del norte que incluye México Guatemala Honduras El Salvador estos han empujado la migración hacia los Estados Unidos por años una trabajadora de salud vacunada contra el COVID-19 en el estado de la Florida dio a luz a una niña con anticuerpos de la enfermedad esto es algo histórico y dicen los médicos que esto es el primer caso tal como este en el mundo entero Así es la madre de la niña tenía 36 semanas de embarazo cuando recibió la primera dosis de la vacuna moderna por cierto un análisis ya realizado después al condón umbilical de la bebé mostró que había nacido con anticuerpos del COVID-19 y esto es muy buenas noticias quiere decir que el bebé pues heredó o la bebé heredó estos anticuerpos de la madre eso es cool tú dijiste cordón umbilical o condón umbilical no cordón el condón no se lo escuchó la mamá por eso nació la bebé que cochino yo no porque stream también escuchó condón óyeme la buena noticia de la hora siempre hay buena noticia para compartir con todos nuestros oyentes buena la buena muy buena noticia de esta hora Gina llega el chequecito el chequecito llega hoy llega hoy decenas de millones de personas recibirán el día de hoy sus mil cuatrocientos dólares y así lo dijo la nacha la nacha la nacha de quien la nacha derecha la nacha izquierda no 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 el national automated clearing house association por sus siglas en inglés se llama la nacha oye la nacha debería de hablar nacha 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 que más aplauda nacha national automated clearing house association ok según la nacha el billet llega hoy óyeme gracias a toda la gente que están dejándome mensajes en mi teléfono celular tú también lo puedes hacer y comunicarte siempre con nosotros directamente conmigo 786 774 2777 y me ha llegado un mensaje de un padre que está molesto dice que suspendieron a la hija de él por imitar el baile de cardi b en los grammys vamos a hablar y escuchar de esto a continuación pero mientras tanto hay que hablar que los premios grammys del domingo alcanzaron un mínimo histórico casi un 53% menos en comparación al programa del año el año pasado el 2020 y ahora gina hay un grupo que está diciendo que fue pornográfico lo que emitió los grammys el domingo así es cbs permitió que se transmitiera una glamorización de desnudos femeninos dice esta denuncia y hasta mencionó la palabra prostitución frente a una audiencia nacional una parte de la cual eran niños así dice este comunicado como bien dices de este grupo antipornografía el del centro nacional de explotación sexual y si hay fíjate si vas a youtube el video más visto de los últimos días que está en número uno trending sigue siendo esta participación de car div con megan de stallion en la canción guap es innegable que la canción está popular es la más popular pero no sé dame tu opinión quiero saber si se pasaron los grammys en permitir el performance tan sexual de guap el domingo tú crees que se pasaron 844 yes enrique on the text line también 23813 puedes enviarnos un mensaje de texto y vamos a escuchar de parte de este padre que se llama alberto dice que suspendieron la hija de él por imitar el baile de cardi b en los grammys en la school o sea que la hija de él que tiene 12 años vio los grammys el domingo vio a cardi b megan de stallion después fue a la iglesia perdón a la escuela a la escuela perdón a la escuela a la iglesia tiene que ir can you imagine a twerking church bueno suspendieron ayer a su hija de la escuela por hacer el baile como cardi b en la school que opinas 844 yes enrique se pasaron los grammys en permitir el performance tan sexual de guap 844 yes enrique 844 93736 7474 llama 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 844 93736 7474 llama 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 esta es mi canción favorita steam que nunca puedo pronunciar yes sir yes sir dale 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 no dije taquiti ni taquiquiquiti ni jay cortez soy enrique santos con 15 ocasiones o más en cada hora vamos a encender ahora el facebook live conéctate con nosotros enrique santos en facebook live para discutir el tema de las nalgas de megan de stallion y cardi b que tengo que hacer buenos días soy enrique santos con 15 ocasiones o más en cada hora y toda la información que necesitas para comenzar tu día feliz miércoles 17 de marzo gracias a toda la gente que está llamando a mi teléfono celular 786-774-2777 gracias ahí puedes opinar también acerca de todo lo que estemos hablando en el show y me puedes llamar o mandar un mensaje a la hora que quiera saludos para chris y rafael que están en sintonía desde fort myers dicen que nos escuchan todos los días muchas gracias se los agradezco estamos en facebook live enrique santos en facebook live aquí nos puede ver escuchar y también opinar de lo que estamos hablando y específicamente quiero hablar acerca de los grammys los premios grammys del domingo la actuación de cardi b y de megan de stallion que si fue escandaloso cuando lo vimos el domingo sin dudas pero ahora está el centro nacional de explotación sexual emitió un comunicado en el que ha llamado el programa de los grammys el domingo de cbs pornográfico que es lo que dicen exactamente gina mira dice cbs permitió que se transmitiera una glamorización de desnudos femeninos y prostitución frente a una audiencia nacional una parte de la cual eran niños fue un domingo era noche los niños no tenían que estar viendo eso honestamente y los cbs y los grammys saben que estaban haciendo porque cari b no va a salir vestida de monja cari b no es adele ok sabían que se iba a presentar o sea se tomaron un y mira al final los ratings no subieron no se reflejaron de esa manera incluso bajaron incluso bajaron en un 53% los ratings de los grammys del domingo basado en los grammys el año pasado estamos en facebook live en estos momentos y quiero tu opinión aquí estamos viendo el video a la misma vez simultáneamente y precisamente hablando de los niños y de los grammys el domingo alberto un padre está preocupado dice que su hija la han suspendido de la de sus clases de la escuela porque llegó bailando como cari b y megan de stadion a la escuela si enrique mira te estoy dejando este mensaje porque el domingo en los grammys cari b y la otra muchacha esta vaya yo creo que se pasaron con los bailes eso super super asqueroso en la en medio de la televisión cuando yo estaba viendo eso con mi esposa y yo tengo una niña de 12 años resulta que me llaman de la escuela ayer que la niña estaba con esos bailes en la escuela y se lo digo a mi esposa y mi esposa que no que eso no tenía nada que ver que eso es el modernismo que eso es lo que se usa ahora y ya yo no entiendo porque es una asquerosidad es una asquerosidad lo que están poniendo y que los niños tengan que ver eso y ya yo la verdad que no sé porque ya yo estoy que reviento yo no creo que es justo que me tengan que suspender a la niña después de tanto tiempo con la pandemia y todo esto las escuelas cerradas yo no entiendo las escuelas y lo ponen por la televisión entonces si lo ponen en la televisión como van a suspender la niña por algo que es público que lo están poniendo yo estoy encabernado con esto y mi esposa la apoya pero como van a suspender la niña hasta cuando es esto se pasaron los Grammys en permitir el performance tan sexual de WAP el domingo y la escuela hizo bien en suspender a la hija de Alberto bueno CBS no es responsable por las acciones de la hija de Alberto por supuesto pero CBS si es responsable de lo que imiten vamos a hablar claro I love Megan Thee Stallion I love Cardi B la canción fue escandalosa desde que salió y obviamente por eso tuvieron que hacer una versión un poco más o sea menos escandalosa está el WAP entonces viene el Wet Astushi no es una cosa ¿verdad? the watered down version porque la versión original lo que dicen es es vulgar y es una mala palabra y no se puede radiar no se puede radiar y no se puede tampoco poner en la televisión porque ahí no somos nosotros es el gobierno norteamericano tiene una protección y hay ciertas palabras y cosas que no se pueden hacer de contenido sexual no se permite simplemente en la televisión o en la radio y mira y si lo viste Enrique puedes comparar y las personas que lo vieron pueden comparar el performance como debe de ser Dua Lipa hizo un baile tú sabes un poco sexy pero no al nivel que se pasaron con lo de Cardi B y no es que estoy I'm not hating it's just I think I kind of agree it was not for TV it's made for a different channel Network TV ok I get it and I love the performance I think it was awesome pero yo si lo vi like cringing a little bit diciendo si yo tuviese una hija que está viendo esto tengo que apagar el televisor o decirle a ella que se mueva que no lo vea ahora you guys I know you guys know I'm not that proof tampoco porque los noticieros son peores a veces es mucho peor el noticiero hoy en día pones un noticiero y es peor y más vulgar y más escandaloso y más violento vamos a hablar claro y todo el mundo está ofendido que si Dr. Seuss y que quieren cancel culture y quieren eliminar las nalgas y quieren eliminar a Pepe Le Pew pero puede jugar Grand Theft Auto y violar mujeres y quemar prostitutas y darle balazos a todo el mundo en Grand Theft Auto y nadie está cancelando Grand Theft Auto que mal mira yo me acuerdo muy bien hace cuando salió Gloria Trevi Gloria Trevi levantaba las cejas mira la vetaban en todos lugares porque decían que era del diablo que estaba endemoniada hacía cosas muy muy parecidas hacía cosas muy parecidas a lo que estoy viendo ahorita y te estoy hablando de hace que serían 20 años se tiraba al piso hacía gestos muy sexuales levantaba la pelvis todas esas cosas y si todo el mundo decía bueno si no la quieres ver no la veas yo creo que ese es el esa sería mi respuesta a esa hora un domingo por la noche 10 11 de la noche una niña no tiene que estar viendo eso ok 844 y es Enrique ahí está José buenos días José crees que la escuela hizo bien número uno CBS falló y permitieron esto que estaba muy sexual y número dos tú crees que la escuela hizo bien en suspender a la hija de Alberto por bailar como Cardi B en la escuela José bueno si menos me recuerdo saliendo un poquito de la escuela recuerda cuando Cristina Aguilera en uno de los de los conciertos de unos premios besó a otra chica se besó con Britney Spears estamos viviendo un milenio que ahora todo molesta todo se ve tan grande pero en tiempos atrás era un poquito más complicado y las cosas no se veían tan explícitas o sea pasaba pero no se tomaba tan en cuenta la escuela lo hizo mal la escuela lo hizo mal también un niño a esa hora no puede estar viendo una televisión frente a los padres y si ve un programa así el padre debe ver a ti tú no puedes ver esto pero esto pero a qué hora fue esto fue a las 8 de la noche es un award show es un prime time si es un award show tú no te esperas que tus hijos no puedan ver un award show que se trata vámosla claro se tratan de música uno cree que va a haber lo puede tomar de sorpresa lo puede tomar de sorpresa el padre yo como padre tengo hijos me puede tomar de sorpresa que venga un show que yo no lo esté esperando eso está claro pero en tiempos atrás como te digo salían dos mujeres besándose y nadie decía nada ahora un poquito más como complicado más sutil más sensible las personas estamos como un poquito más sensible a lo que estamos viendo a lo que estamos viviendo cuando debería ser todo lo contrario gracias jose dime julio enrique rápidamente tú dijiste que bueno mencionaste que hay muchas personas que están demandando ahora la demanda puede ser válida y yo puedo juntar esta demanda porque ahora cuando comenzó el programa what is the rating that they gave it huh because that tú sabes that gives you the warning if it's PG-13 cambia toda la historia PG para o sea was it PG right good point I'm not sure but it was rated right it should have been every show is rated on TV PG or PG-13 porque rated R it can't be well it should have been rated X or MA I don't know but you no come on this was the Grammy that the rating had at least in viewing so it's I don't think that even helped them right and it's the first time it's the first time as we mentioned on the lunes this was historic they were singing this song because it's the first time that they sang together the video came out it was scandalous it was the first time 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 it was very popular obviously but they never had done the performance these two women together in the scene nunca habían cantado la canción en vivo o semi en vivo porque esto fue grabado y Cardi B vamos a hablar claro que dobló and I get it no hay quien puede hacer todo ese movimiento y cantar en vivo a la misma vez ni la Britney Spears ni la Britney Spears creo que ni la Jennifer Lopez come on this was oye hicieron tijera y todo Gina it was crazy el año pasado se acuerdan también la que se armó con Jennifer Lopez yes Jennifer Lopez y Shakira habían dicho que prácticamente habían estado o sea había padres que decían eso se convirtió como en un strip club ahora yo creo que esto si está un poco más pesado la hora en que salió este esta presentación específicamente fue pasadas de las 10 de la noche el show si empezó a las 8 pero esta presentación ya era más tarde simplemente estoy con mis hijas viendo eso si tienen 12 años le cambio de canal o simplemente les explico o sea están bailando no es algo que puedas hacer en público vamos a ver que opinan las mujeres ahí está Rosa Rosa buenos días hola buenos días Rosa te parece bien lo que hizo la escuela en suspender a esta niña de 12 años por bailar como Cardi B en la escuela claro porque ellos tienen sus propias reglas y hay que seguirlas no puede llegar haciendo lo que mira en casa o lo que hace en otros lados pero te pregunto no hubiese sido más factible o mejor mejor resultado sentarse con la niña you know a council you know you sit down you say hey listen you shouldn't be doing don't do this you do this at home that's your problem but don't do this in school but suspender and I get the father el padre está muy molesto la pandemia las escuelas están abriendo ahora entonces abre la escuela la niña ha estado todo el año sentado en su you know homeschooling desde la computadora llega a la escuela hace un baile mira lo que hizo Cardi B el domingo ella bailando también y de repente la suspenden mira yo personalmente no mire eso en mi casa la televisión especialmente en domingo a las 8 de la noche no se mira yo soy madre de 4 tengo 2 niños 2 niñas la mayor de mis hijas tiene 14 años ella no tiene celular ninguno de mis hijos tiene celular porque esto es como uno tiene que educar a sus hijos desde casa la escuela si pudo hablar con la niña pero igual no le podemos responsabilizar todo a la escuela porque la educación empieza en casa y como manejas eso porque las niñas a los 13 12 10 años ya los niños quieren teléfono celular como tu manejas y le explica a tus hijos y que ellos estén tranquilos de que no van a tener teléfono a los 14 años mis hijos mis hijos mis hijos practican deportes mis niñas juegan soccer juegan basquetbol mis niños están en el chess club tienen beta club tienen el reading club tienen el chess club tienen muchas actividades después de escuela que los distrae y aparte que es mucho mejor que tener un celular buen trabajo rosa pero te felicito jara why are you frowning you didn't have chess club when you were a kid bro eso es para los para los nerds no that's for the smart people but see that's the problem but you see that's the problem mi niño es un nerd pero es super inteligente felicidades él está y compite en todo lo que tiene que ver con escuela pero celular ellos saben que no pueden tener si jara te equivocas si puede se puede lucir así como que sea para nerds pero el chess los chess games son para gente super inteligente te doy te doy un ejemplo puede ser para los puede ser para los nerds pero cuál es el show número uno en el mundo de netflix se llama queen's gambit y se trata de qué del juego de chess que vivan los nerds rosa gracias por lo que haces y me quito el sombrero frente a todos los padres especialmente los padres de niñas frente a este tema porque yo a mí verdaderamente yo lo vi lo vi escandaloso no me molestó pero yo no tengo hijas pero siempre me pongo los zapatos de la gente que tiene específicamente hijas y que vean eso rosa thank you for calling thank you for listening ahí está carlos buenos días carlos parece carlos ¿tú crees que la escuela se pasó en haber suspendido a esta niña de 12 años por invitar a cardi B en la escuela? buenos días enrique buenos días a todos ¿cómo están? buenos días hermano ¿la escuela se pasó o tú crees que hicieron bien? chico cada escuela tiene sus reglas tú sabes no sé hasta qué punto sea ofensivo o sea molesto para los profesores o para la dirección de la escuela haber tomado esta medida habría que analizar realmente cuáles son las reglas a cumplir por esa escuela pero independientemente de todo eso mira enrique normalmente estos shows aunque sean de música siempre tienen sus disclaimers y sus cosas donde se dice que se pueden observar cosas tú sabes para adultos como esto mismo como bailes eróticos como a lo mejor una frase que pueda digamos que ser ofensiva para cualquiera es decir regularmente estas cosas no es para que las vean los muchachos si los padres permiten que los muchachos vean esto pues están a la expectativa de que en algún momento puedan imitar lo que vieron eso ya es un problema creo más bien de la casa de lo que realmente permitan tus padres que tú puedas hacer o no ok el control debe ser en la casa gracias Carlos si nos acaba de sintonizar Alberto está molesto porque dice que su hija ha sido suspendida su hija de 12 años ha sido suspendida de la escuela después de haber imitado en la escuela el baile de Megan Thee Stallion y de Cardi B de los Grammys el domingo y ya yo la verdad que no sé porque ya yo estoy que reviento yo no creo que es justo que me tenga que suspender a la niña después de tanto tiempo con la pandemia y todo esto las escuelas cerradas yo no entiendo las escuelas y lo ponen por la televisión entonces si lo ponen en la televisión como van a suspender la niña por largo que es público que lo están poniendo yo estoy entranado con esto y mi esposa lo apoya pero como van a suspender la niña hasta cuando es esto se pasaron los Grammys o la cadena CBS en emitir este performance de Cardi B y de Megan Thee Stallion con un tono tan sexual si o no y la escuela hizo bien en suspender a la hija de Alberto 844 y es Enrique a mi lo que me sorprendió es que ellas bailaron y nunca se despeinaron el pelo nunca se la nalga se movió bastante pero hay mucho la peluca peluca es un punto la peluca no se movió nunca es despeinada aquí tienes a Ozuna y Camilo despeinada soy Enrique Santos buenos días feliz miércoles buenos días feliz miércoles te saluda Enrique Santos gracias por la sintonía estamos hablando acerca de los Grammys el domingo hay un grupo que ahora está diciendo que los Grammys se pasaron que la actuación de Cardi B y de Megan Thee Stallion fue pornográfico específicamente dicen CBS permitió que se transmitiera una glamorización de desnudos femeninos y prostitución frente a una audiencia nacional una parte de la cual eran niños crees que los Grammys se pasaron CBS se pasó y hay una escuela que ha suspendido a la hija de Alberto que tiene 12 años por bailar como Cardi B en la escuela ayer la escuela hizo bien en suspender a la hija de Alberto o no ahí está Dalila buenos días Dalila o Delilah good morning Delilah buenos días how are you Delilah what's up girl happy Wednesday happy Wednesday para todos igual happy St. Patrick's Day eso te iba a decir si se habían dado cuenta que era St. Patrick's Day casi no se ve no hay gente que lo celebra mucho bueno hoy lo celebran los borrachos a beber es una excusa para beber estaba llamando para opinar yo creo que si se pasaron si se pasaron para suspenderla porque que ganan ellos con suspenderla ok la suspendieron now what los niños van a seguir en su celular seguir viendo todos estos videos el social media lo bombardean con tanto video tanta sexualidad no hace mucho nosotros fuimos bowling y tú sabes que ponen películas y shows cuando uno está bowling y música y todos los music videos eso parecía un strip club yo decía dios mío pero yo solo escucho música en verdad nunca me siento ver el video pero todo es a la mitad desnuda entonces las niñas están viendo eso si mira me quito el sombrero para la mamá que llamó anterior que los hijos no tienen celular eso ya no se ve porque la mía que tiene 14 la más chiquita con su celular está cogiendo clases de manejar I'm like wow mi hija va demasiado avanzada la mamá tiene soccer que no tiene celular mi hija que yo le diga no no eso es lo peor en la vida verdaderamente como dije me quito el sombrero frente a Rosa y los padres que logran mantener a sus hijos engaged y enfocados en las cosas positivas como el club y el club de la danza y en deportes y no metido tanto en social media porque ok todo en la vida es un balance y se están metidos solamente en una cuestión y algunos padres no tienen el tiempo desafortunadamente muchos padres solteros que no tienen el tiempo para estar ahí full time para sus hijos and that's a very it's horrible that disconnect exists thank you for calling en Niove Fermín dice por aquí en Facebook lo más sucio que he visto en la televisión que asco dice Jenny no estoy de acuerdo dice Alejandra no estoy de acuerdo con el padre la madre le pasa la mano a la niña y el padre se come los mocos dice que es una niña los niños de 12 años camina por arriba la niña de 12 años camina por arriba del agua dice aquí el programa de los Grammys para que sepan fue rated PG PG significa parental guidance que no posiblemente no sea apto para niños que los padres deben de investigar y que puede tener lenguaje malo violencia brief nudity pero si los Grammys are rated PG parental guidance I get it and I have no problem with that what do we rate the news porque tú pones la noticia tú no me puedes decir a mí y vuelvo repito yo no tengo problema con lo que vi el domingo pero yo no tengo hijas y entiendo a la gente que tienen hijos y que quieren proteger a sus hijos de ver semejante cosa de ver una tijera con dos mujeres ahí y tener que explicarle a una niña de 9-10 años mami, daddy what are they doing I get it that's very it's a tough position to be in as a parent pero that's what you signed up for when you decided to have kids right you are you are a parent so esa es tu responsabilidad but I pero los compadezco I understand and I put myself in your shoes I get it it's rough pero I don't know I don't know I don't know le cambias el canal le cambias el canal yo creo que es que el canal no está ahí la televisión la televisión y la radio no está ahí para criar a tus hijos esa es tu responsabilidad eso eso es algo que hay que entender también exacto exacto y la escuela de verdad que exageración hay que cosas peores los niños muchas veces llegan con el pantalón a la mitad de las nalgas eso a mí a mí me choca por ejemplo visualmente llegan vestidos horrible ese tipo de cosas si deberían de poner más atención bueno bailó ok párate esto no se hace pero suspenderla no estoy criticando la noticia pero más daño hace ver una noticia violenta que ver a dos mujeres bailando moviendo las nalgas en mi opinión las noticias should be X or rated R or no apto para televisión con tanta violencia y no estoy criticando la noticia la noticia tiene que ser reportada pero es más dañino para una niña de 12 años o menos ver un noticiero que entró un tipo en Atlanta y mató asesinó a 8 asiáticas ayer en Atlanta eso es más daño que ver a dos mujeres haciendo un baile moviendo las nalgas en el grano pero hay una diferencia entre las noticias y lo que pasó en los Grammys cuál es la diferencia la noticia sabe lo que viene son noticias cosas buenas y malas que pasan alrededor del mundo así que estás preparado y sabes lo que estás viendo así que sabes lo que tienes que ver pero en el Grammy que es relacionado no estamos esperando que los Scissor Twins estén danos sigue opinando este fue el mensaje que me dejó Alberto en mi teléfono celular si Enrique mira te estoy dejando este mensaje por si acaso te lo perdiste porque el domingo en los Grammys Carrie B y la otra muchacha esta vaya yo creo que se pasaron con los bailes eso super super asqueroso en la en medio de la televisión cuando yo estaba viendo eso con mi esposa y yo tengo una niña de 12 años resulta que me llaman de la escuela ayer que la niña estaba con esos bailes en la escuela y se lo dio a mi esposa y mi esposa que no que eso no tenía nada que ver que eso es el modernismo que eso es lo que se usa ahora y ya yo no entiendo porque es una asquerosidad es una asquerosidad lo que están poniendo y que los niños tengan que ver eso y ya yo la verdad que no sé porque ya yo estoy que reviento yo no creo que es justo que me tenga que suspender a la niña después de tanto tiempo con la pandemia y todo esto las escuelas cerradas yo no entiendo las escuelas y lo ponen por la televisión entonces si lo ponen en la televisión como van a suspender la niña por largo que es público que lo están poniendo yo estoy encabellado con esto y mi esposa lo apoya pero como van a suspender la niña hasta cuando es esto sigue opinando en mi página de Facebook Enrique Santos en Facebook sigue opinando acerca de la suspensión de esta niña de 12 años que estaba bailando como Cardi B oye la llamada 4 844 estos impusieron de visitantes 109-117 ante los Celtics de Boston Houston Rockets cayeron 107-119 ante los Atlanta Hawks y los Heats de Miami ganaron con facilidad así con ojos cerrados 103-98 a los Cleveland Cavaliers y lograron la quinta victoria al hilo muy contentos todos hablando del básquetbol y una de sus estrellas LeBron James ahora será copropietario de los Boston Red Sox de los Medias Rojas de Boston ya que se convirtió en socio de Fenway Sports Group que tiene todos estos grupazos a este equipo tiene un valor estimado de más de 3 mil millones de dólares yo no sabía pero él está diversificándose porque también posee 2% de Liverpool que es el actual campeón de la Premier League en Europa él está comprando equipos de béisbol de fútbol y todo porque no puede mientras esté jugando en la NBA no puede ser propietario de un equipo de la NBA una vez que se retire posiblemente se compre a los Lakers ustedes como ven ¿por qué no? si tienen billetes para hacerlo y son gente tú sabes y siempre han mirado este tipo de cosas porque los deportistas entienden el negocio aquí es mejor de ser dueño de un equipo profesional sin importar si ese deportista no jugó ese deporte en particular pero entienden cómo funciona el deporte ¿sabes lo que I mean? I admire that instead of just algún millonario que le quiere tirar billetes y no entiende la mentalidad de un deportista claro es una máquina de ser dinero y otra máquina también el golfista Tiger Woods ya un aplauso por favor ya lo vieron de alta se está recuperando ¿cómo pasa de rápido el tiempo? el 23 de diciembre lo operaron de la espalda el 23 de febrero se accidenta en California y lo operan otra vez o sea como que el 23 no es un número lo opuesto a otros artistas él está muy agradecido por el gran apoyo de toda la fanaticada y también de todos los médicos que lo atendieron se regresa a su casa en el sur de la Florida para rehabilitarse que bueno que Tiger Woods ya se recuperó puedes seguir a Carla en el Instagram Carla al aire Carla rápidamente ¿qué te parece esta suspensión de parte de la escuela de esta niña que estaba twerking como Cardi B después de haberla ella y Megan Thee Stallion en los Grammys? yo quiero saber en qué clase bailó ¿estaba en la clase de educación física o estaba en la clase de álgebra? that's a great point because if it's in PE maybe she was teaching if it was in PE se espera ¿no? están bailando están moviéndose y si es en matemática en matemática quizás también están aprendiendo a contar la larga para arriba maybe it was art arts and craft arts and craft arts and craft yeah art class I don't know how you well that is an art form it is an art form definitely tijera tijera art and craft tijera I get it la tijera Bart Carla gracias vámonos con la mezcla fuego a cargo de DJ Xtreme ahora prepárate a meterle caliente a tu música con puras mezclas mezclas llegó la mezcla fuego fuego con DJ Xtreme y arrancamos la mezcla fuego con los boletos para ver a Mark Anthony en su concierto virtual one night only con el flaco Mark Anthony sábado 17 de abril 844 yes Enrique busco la llamada number 4 right now hello buenos días ¿quién habla aquí? hello hello buenos días hello buenos días hello buenos días oh no oh no hi tu nombre hello hi what's your name Diana Diana eres la llamada número 4 vas a ver a Mark Anthony en su concierto virtual el sábado 17 de abril felicidades Diana gracias gracias a ti por escuchar tu 24 9 you're gonna see Mark Anthony she's like out of breath there gracias a ti Diana aguanta ahí la línea y sigo regalando la llamada 4 ahora al 844 yes Enrique se gana 4 entradas a los parques temáticos de Universal Studios Florida y Universal's Island of Adventure incluye tu parking 844 yes Enrique la llamada 4 se ganan los boletos 4 boletos para que lleves la familia entera a Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure 844 yes Enrique son las 7 con 45 minutos en tu 24 9 número 1 para hits de hoy la mezcla fuego con DJ Extreme un poco al menos gustarte 844 yes Enrique te clavaron un ticket no lo pagues y llámame a mí Alexana el agua que tú necesitas Miami llámame a mí gracias Alexana 844 yes Enrique la llamada 4 se ganan entradas a los parques temáticos Universal Studios Florida Universal Islands of Adventure incluye tu parking también hello buenos días quien habla aló aló tu nombre Adriana Adriana tú quieres ir a Universal si hace que tiempo ah claro hace que hace que tiempo tú no vas a los parques ah dos años dos años ya te toca ya te toca ahí te está esperando Incredible Hulk te está esperando Harry Potter ahí para pasarte la varita felicidades te acaban de ganar cuatro entradas para que lleves la familia entera Universal Studios Florida Universal Islands of Adventure incluye el parking free también justo a tiempo para disfrutar la primavera Mardi Gras de Universal Orlando que ha regresado de una manera totalmente nueva tienen comida diversión para toda la familia y muchas sorpresas felicidades ay muchas gracias estoy feliz gracias a ti por escuchar tú no 24 9 Enrique Santos el que más regala en las mañanas taking a quick break and we'll be right back son las 7 con 50 minutos buenos días Enrique las mujeres mandan y en el show de Enrique Santos le damos tratamiento VIP VIP estás escuchando el show de Enrique Santos en el mes de la mujer para entretenimiento y hits en las mañanas Enrique Santos Tijuana Soy Enrique Santos buenos días hoy es miércoles ombligo de la semana 17 de marzo thank you for listening everybody it's St. Patrick's Day ponte el verde porque si no te van a pellizcar una nalga tú sabes que esa tradición los chamacos se están preparando para la escuela and everyone wearing green Gina y lo borracho es una buena excusa para hoy beber y eso se dice ay que rico rico porque es miércoles el fin de semana es right around the moon happy birthday Nicky Jam estás cumpliendo años Nicky Jam y si tú cumples años al cuarto piso al cuarto ya tiene cuarenta cumple cuarenta hoy y mejor que nunca de verdad que se ve mejor que nunca porque si ves fotos de él a los veinticinco años estaba pasadito de peso tenía muchos problemas de adicciones ahora no toma no usa drogas está en talla se ve guapo pero ha pasado tú sabes he's hit rock bottom ha tenido problemas de droga ha tenido problemas de adicción en el pasado y bueno ya se recuperó de eso pero ahí te enseña verdaderamente la transformación del ser humano que si uno se enfoca verdaderamente uno puede salirse de toda esta cuestión extreme y yo honestamente lo quiero felicitar porque él está abriendo su restaurante en Miami y no hizo lo que casi siempre hacen todos los famosos todos los famosos empiezan a rebajar y dicen voy a abrir un restaurante de comida saludable no Nicky dijo voy a abrir un bakery para que vayan a meterse panquees pastelitos comida venezolana comida boricua eso es felicidades Nicky Jam pero there's a conspiracy behind this porque lo que Nicky quiere hacer es no rebajar más y él dice ya yo rebajé lo que iba a rebajar ahora que engorden los demás para yo lucir más flaco todavía oye la industria la industria Inc. Bakery la industria Bakery y si quieres aplicar para el trabajo y vives en Miami this is taking place at the Bayfront Park en Bayside shopping center downtown ahí va a estar el restaurante Nicky Jam para que todo el mundo cuando visiten Miami pueden ir al restaurante Nicky Jam en Miami la industria bakery at gmail.com si quieres aplicar están buscando empleados y Nicky está pidiendo que tú apliques a través del website no el website sino el email la industria bakery at gmail.com la industria bakery at gmail.com una posición y uno puede aprobar la comida para asegurarse que tenga consistencia de un día para otro si nosotros vamos a amar ahí a amar happy birthday Nicky Jam oye una trabajadora de salud vacunada contra el COVID-19 en el estado de la Florida dio a luz a una niña con anticuerpos la primera en la historia según los médicos que lo comprobaron es el primer caso del que se ha informado por ahora en el mundo la madre tenía 36 semanas de embarazo cuando recibió la primera dosis de la vacuna moderna y después de analizarle el cordón umbilical no condón umbilical cordón cordón umbilical mostró que había nacido con anticuerpos del COVID-19 pero a la baby Enrique hay que darle la segunda la segunda vacuna porque recuerda que son dos con la moderna recibió una a través de la madre y ahora cuando sale de la otra no porque yo creo que a la madre le dieron las dos vacunas obviamente si fue moderna tuvieron que ser dos soñar la madre recibió dos vacunas la baby también recibió las dos ahora yo espero que no le pongan covidí a la niña o le pongan un nombre extraño ni nada de eso otra covidia 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 johnson ok la buena noticia de la hora esta es una buena noticia de la madre pero esta es una muy buena noticia si estás esperando tu tercer cheque de estímulo hay buena noticia Gina cuánto tiempo falta para que llegue hoy es el día si hoy es el día para que recibas estos mil cuatrocientos dólares en media hora señoras y señores así lo dijo la nacha 20 minutes ya a las ocho y media hora del este o sea en veinte en veinte minutos ocho y media hora del este en veinte minutos there's a countdown it's the final countdown el countdown el conteo regresivo para los mil cuatrocientos dólares y esto ya lo aseguró también la la nacha la nacha la nacha la nalga la nacha de quien no se llama national automated clearing house association nacha por sus siglos siglas en inglés ok la nacha me lo confirmó esta mañana estamos hablando acerca de cbs y los grammys el centro nacional de explotación sexual ha dicho que el performance específicamente de cardi b megan de stallion de wap en los grammys fue pornográfico alberto es un padre que está molesto porque dice que la escuela de su hija que tiene 12 años ayer suspendió a su hija porque estaba imitando bailando como cardi b en la escuela si enrique mira te estoy dejando este mensaje porque el domingo en los grammys cardi b y la otra muchacha esta vaya yo creo que se pasaron con los bailes eso super super asqueroso en la en medio de la televisión cuando yo estaba viendo eso con mi esposa y yo tengo una niña de 12 años resulta que me llaman de la escuela y que la niña estaba con esos bailes en la escuela y se lo dio a mi esposa y mi esposa que no que eso no tenía nada que ver que eso es el modernismo que eso es lo que se usa ahora y ya yo entiendo porque es una asquerosidad es una asquerosidad lo que están poniendo y que los niños tengan que ver eso y ya yo la verdad que no sé porque ya yo estoy que reviento pero los niños no tienen que ver eso y aquí buscamos el rating y Harold encontró que es rated PG o sea que los padres tienen que decidir si la CBS puso el rating rated PG cuando comenzó el domingo los Grammys pero no te dan un adelanto de lo que uno va a ver pero igual uno va a ver una movie y tú no sabes la sorpresa te dicen rated PG PG-13 rated R ya tú sabes que tiene contenido clasificado ahí pero en realidad tú no sabes lo que vas a ver ¿cuántas veces nos ha pasado eso cuando tú estás montando un avión Enrique y tú dices ah bueno película y cuando viene empezó una acción ahí media rara me pasó me pasó me pasó cuando estábamos de regreso de nuestra visita en Atlanta de vuelta de vuelta para la vuelta cuando we were on our way back hoy estoy viendo una película y empezó una escena ahí media caliente y eso es un problema cuando estás viendo eso en un avión y al lado o en el asiento de atrás hay unos niños que también están vacilando viendo los senos de la mujer que aparece en la película y han habido pleitos también en los aviones donde los padres le dicen a los otros pasajeros oye tengo un niño aquí apaga la computadora el laptop a veces está poniendo una película que no debe ser pero bueno ese es otro tema el tema está heavy aquí en el caso de la hija de Alberto porque tiene 12 años y la han suspendido de la escuela por bailar el twerking como Cardi B la escuela hizo bien en suspender a la hija de Alberto 844 yes Enrique hay muchos mensajes por acá hasta una psicóloga que quiere hablar con nosotros acerca de esta cuestión 844 yes Enrique y me puedes llamar en mi teléfono 2786-774-2777 buenos días 844-937-373-674 llama 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 844-937-373-674 llama 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 oye Patricia Álvarez está cumpliendo años en el día de hoy San Patricia Patricia Álvarez Happy San Patrick's Day Happy Birthday Patricia y gracias por la sintonía soy Enrique Santos y es Osuna Caramelo buenos días aunque no se le grita linda canción a esta hora de la mañana good morning everybody soy Enrique Santos 15 canciones o más en cada hora y toda la información que necesitas para comenzar tu día good morning everybody 844-937-3674 estamos analizando el caso de un oyente que está muy molesto le suspendieron a su hija que tiene 12 años de la school de la escuela una escuela pública porque ella estaba bailando como Cardi B en los Grammys el domingo yo no creo que es justo que me tenga que suspender a la niña después de tanto tiempo con la pandemia y todo esto las escuelas cerradas yo no entiendo las escuelas y lo ponen por la televisión entonces si lo ponen en la televisión como van a suspender la niña por largo que es público que lo están poniendo yo estoy encabado con esto y mi esposa la apoya pero como me van a suspender la niña hasta cuando es esto pero aquí I just got a text message this is why our mental health in this country is so bad and we have so many children patients of mine trying to commit suicide because schools scold them for doing something inappropriate instead of sending her to the school psychologist or a counselor or guidance on what should be done and not done while in school I have a 13 year old daughter we watch the show together and she told me herself mommy this looks really bad for TV children know what you teach them but the school did not make the right decision por aquí este es un mensaje que recibí mi teléfono celular y le escribimos por acá a ver si ella quiere hablar al aire con nosotros Julio do we have her there? not yet ok we're trying to get a hold of people calling 844 yes Enrique también puedes llamar a mi teléfono celular si quieres opinar 786-774-2777 good morning desde Washington DC buenos días mi nombre es Manuel Arango soy de Miami pero te estoy escuchando desde South Carolina por la aplicación iHeart Radio me parece mal que hayan suspendido a la niña y me parece que la comunidad está muy sensitiva en todo sentido tú sabes lo que es poner un band en los cartoons como Pepe Le Pew y o sea que crecimos viendo a las películas de fantasía como Peter Pan la verdad me parece tremenda estupidez perdona la palabra pero así lo es thank you gracias por tu opinión dice my 19 year old my 19 year old little girl little girl I is my 9 year old my 9 year old girl I is my 9 year old little girl's idol is Cardi B que la hija de ella tiene 9 años y que la el ídolo de ella es Cardi B I'm very supportive so esta persona que me escribe no sé si es hombre o mujer dice que tiene una niña de 19 años ella es stripper y ella es la que está manteniendo la casa y tiene ella es una hermana que tiene 9 años y que el ídolo de la niña es Cardi B 844 yes Enrique también puedes opinar si llamas a mi teléfono celular 786-774-2777 Julio voy a abrir el video tenemos un montón de que quieren comentar Yvette espérate Gina que hay mucha gente en línea Yvette buenos días adelante buenos días buenos días me encanta su programa lo oigo todos los días cuando voy hacia el trabajo gracias gracias mira Enrique es un problema que está ahora en la sociedad estas son todas las canciones que se están oyendo todos los bailes que se están viendo como tú dices si tú vas a poner a tu niña de 12 años al frente de la televisión a mirar un programa estate seguro de que el programa que la niña va a mirar es un programa adecuado para su edad si es algo que la niña no debe ver pues entonces no lo pongas para que la niña no lo vea la escuela estuvo mal en suspender a la niña por eso pero déjame decirte si la niña hizo el baile de Cardi B tan bien hecho la niña lleva haciendo el baile de Cardi B hace rato y lo está aprendiendo de quien no solamente de Cardi B pero quizá la madre la tía o alguien en la escuela también lo está bailando y la niña lo que está imitando una tía no solamente Cardi B No, no you don't need a tía you don't need a madre all you need is TikTok and social media y así va a aprender el baile hay tutoriales hay todo ese tipo de cosas en las redes sociales si la niña si esa niña tiene un celular y está metida en las redes sociales se aprendió el baile en un fin de semana Done Great point Yeah, great point Yves, gracias por llamar ahí está Emiliano buenos días Emiliano ¿la escuela hizo bien o mal en suspender a esta niña? Buenos días Enrique saludos para toda la audiencia me parece malísimo que la escuela haya suspendido a la niña la niña no hizo nada malo no hizo nada no estoy de acuerdo con el baile si bien no estoy de acuerdo con el baile porque me parece bastante degenerado un poco se ha puesto el tema del baile con el reggaetón y todas esas cosas hoy por hoy no pienso que está bien que se la hayan suspendido pero espérate tampoco echemosle la culpa al reggaetón porque la música popular desde Elvis Presley recuerdo que cuando Elvis Crespi la mambo Elvis Crespo Elvis Crespi Elvis Presley cualquiera una mezcla entre Elvis Crespo y Elvis Presley sería Elvis Crespi Elvis Presley movía la cintura y todo el mundo las mujeres se desmayaban y todo el mundo entonces they tried to cancel cancel culture no es algo nuevo esta cuestión de cancelar las cosas y las películas y los actores y cancelar gente famosa cuando dicen algo que está fuera de tono o una película o unos muñequitos eso no es nuevo desde que nacieron nuestros abuelos están cancelando gente lo que ahora con redes sociales se escucha mucho más y está más in your face lo ves más pero Elvis Presley Elvis Presley consideraban que cuando él movía la cintura era muy sexual y trataron de cancelarlo a él también Gina ya pasaron 17 años del beso del trío de Madonna Britney y Cristina Aguilera o sea hace 17 años sucedió esto y se me hace honestamente mucho más pesado ver a tres mujeres besándose en un MTV Awards que lo que hizo Cardi B este domingo honestamente hace 17 años todavía no estábamos preparados para ver eso se me hace tú no crees que estamos preparados en aquel entonces no se me hace más pesado eso que lo que hizo Cardi B este domingo yo digo una cosa yo estoy no por nada Enrique y opinión mía pero yo estoy cansado de toda la gente que simplemente quieren cancelar todo quieren borrar el pasado quieren quitar cosas I'm like bro quit being so sensitive man up y ya I mean si no te gusta cambia el canal y sigue por ahí pero no te pongas hacer un pity party para que vengan quieren quitar a Winnie the Pooh porque no tiene pantalones puestos es una gran estupidez pero te estoy llamando a esta oyente dice que tiene una paciente a las 8.45 hola hola how are you you're live on the radio good it's Enrique thank you for your message I love you Enrique I love you back so what type of work do you do you work with kids ok excelente tú tratas estos casos todos los días en la escuela y tú eres madre también right la escuela hizo bien o hizo mal en su perder muy mal muy mal estos niños necesitan un tipo de guía ok estas niñas que tienen 12 13 años esto es algo que a ellos se les expone todos los días en social media en el televisor en todos lados la cultura sexual está creada nosotros mismos le hemos creado un cierto tabú que no debería estar ahí honestamente uno como padre simplemente debe hablar con nuestros niños porque por más que uno trate de proteger a sus hijos con esto de que don't do this don't do that no veas esto no veas lo otro los niños van a la escuela y los niños oyen y todos los amigos hablan yo me acuerdo una vez cuando mi hija tiene 13 años ahora pero yo me acuerdo una vez cuando mi hija llegó que era bien chiquitica ella estaba 8 años y me preguntó mami ¿qué es sex? porque mi amiguito me dijo que era esto y esto y esto y yo estaba chiquita porque yo me dije ¿dónde estás obteniendo eso? y es de la escuela entonces no puedes mantenerlos dentro de un bubón lo que tienes que hacer es guiarlos y decirles lo que es cierto y lo que es malo y cuándo son los momentos apropiados e inapropiados para hacer ciertas cosas y hay otra cosa que yo creo que hay que reconocer es que estamos en el año 2021 la tecnología double edged sword es buenísimo para algunas cosas malísima para otras cosas y para los padres debe ser muy feo que es ver a sus hijos aceptar que sus hijos están perdiendo la inocencia and that's a beautiful thing when you're a kid pero ¿qué le recomiendas entonces a los padres que están frustrados con la sociedad o como está diciendo Harold ahora que toda la gente le quieren echar la culpa o creen que los responsables son los músicos para criar a sus hijos o la radio o la televisión las caricaturas yo no creo que eso es así los responsables somos los padres al final del día al final del día somos los padres yo tengo cuatro hijos y a los cuatro me siento y hablo con ellos de lo que está bien y lo que está mal y no I don't shadow them from things como te dije mi hija vio el show conmigo mi hija escucha Cardi B mi hija vio el WAP the unrated version she knows what's up and she knows that that's not appropriate for somebody her age that's appropriate for an adult but not her age and as long as you talk to your kids yo pienso que ellos son capaces a esa edad de tomar las decisiones correctas pero la escuela tiene que ayudar a hacer paso porque hay muchos niños que se expresan con la escuela o dicen algo o quieren hacer algo y entonces la escuela en vez de ayudarlos y llamar a alguien para que se sienta a hablar con ellos y explicarle lo suspende llama a los padres y entonces el niño se sienta como que wow lo que estoy haciendo es malo recientemente tuve una pequeña que expresó a la escuela y resulta que era una escuela católica te puedes imaginar y obviamente llamaron a la madre y se lo dijeron que 11 años contemplando el suicidio caballeros yo lo que le pido a todo el mundo es que no tenemos que tener cuidado no cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres y nuestros abuelos no que hicieron las cosas mal pero es que los niños no tienen como un guide de como un manual de como criarnos y nos protegían haciendo lo mejor lo mejor para nosotros nos protegían y ese es el problema porque cuando los niños aprenden solos y no tienen la confianza o es tabú en la casa de hablar de los temas sexuales es donde vienen 20 mil problemas embarazos enfermedades violaciones diferentes cosas que pueden marcar la vida de esa persona joven el resto de su vida eso es bueno que es malo que uno pierda la inocencia a tan temprana edad porque la tecnología y las redes como están y it is what it is pero no puedes escudar tampoco los niños vivir en un bubble entonces es mejor hablar estas cosas aunque sean incómodas es mejor hablarlo y que lo escuchen de mami y de papi que sean amigos de ellos que se lo cuente o se lo diga a otra persona o que estén googleando ellos la respuesta a todas las preguntas que tienen complicadas de ellos de la vida I never even got I never even got your name my name is Myrna 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 oye un aplauso para Myrna I have the most intelligent and sophisticated listeners in the United States Myrna she wrote Myrna she wrote Myrna I love you too thank you for for what you do I won't put you on the spot or ask you who you work for but I would love to have you on the show more often I like people that think and that have common sense and obviously that are educated on these on estos temas que son tan importantes Myrna thank you thank you gracias hey she nailed it porque rápidamente que conversación tuvimos la semana pasada que mi hijo me preguntó que era lesbiana que era bisexual donde lo aprenden lo escuchan de la escuela y yendo a una escuela católica tu ves no no solo mucha gente pasa por lo mismo y mientras más tú le dices a un niño que no puede hacer algo más ganas van a tener exactamente la curiosidad esa no es una canción si ok el Wack a Chisme con Gina Ulmos viene a continuación que tiene todos los detalles de los zapatos de Bad Bunny que salen a la venta en solamente minutos no las chanquetas no los no los como se llaman crocs no los crocs estos son los tenis café con leche los detalles exactamente cuánto están costando y exactamente a qué hora están disponibles eso viene a continuación en el Wack a Chisme con Gina Ulmos que es presentado por los abogados Canary Pintaluga si necesitas un abogado puedes visitar bufete.com o llamar al 888 bufete1 tomando un breve break y nos vemos en el momento buenas tardes Enrique Si eres independiente echada pa'lante y soñadora este es tu show el show de Enrique Santos en el mes de la mujer Enrique Santos tiene la vacuna que necesitas pura música y entretenimiento tú 94.9 Y ahora en el show de Enrique Santos llega el Wack a Chisme con Gina Ulmos Oye Gina ya acabamos de escuchar el cumpleaños Nicky Jam Happy Birthday to him Happy St. Patrick's Day Gina con el Wack a Chisme Así es hoy salen también los zapatos café con leche del conejo malo Bad Bunny espero que se los mande de regalo a Nicky Jam ¿verdad? sería una buena ocasión para que se los ponga y le haga una pequeña promoción ya que los de J Balvin realmente se vendieron como pan caliente aunque estaban mucho más caros y hasta el momento están más caros los de J Balvin que los de Bad Bunny que son marca Adidas y cuestan 160 dólares ya te los regalaron Enrique no Bonnie no me manda nada de eso J Balvin sí J Balvin es tu padre es la verdad eso sí son amigos Anuel AA es no tu hijo no es no tu hijo no es no mi hijo yo apoyo también y compro de vez en cuando el merch también de Bonnie hay que apoyar a los nuestros no todo es regalado es ok es verdad es verdad lo que sí es que Anuel AA que creen creen parece que ya le encontró repuesto a Karol G ella se llama Sofía su cuenta en Instagram para que la chequen se llama Alo Sofía está guapa muy bonita es cantante también ya hicieron una colaboración juntos y hay fotos muy sospechosas en donde se ve a Anuel en cierto ángulo en su cuenta de Instagram y después ella tomándose una foto muy parecida con la misma pared con la misma televisión atrás y hay una en donde están en un hotel que seguramente fueron a alguna entrevista de trabajo yo creo ¿no? sí sí por supuesto una entrevista están escuchando oye son músicos maybe Anuel está interesado en hacer una canción con ella no todo sexo caballero please óyeme ¿en qué paró el peo de Despierta América? nadie se responsabilizó nobody claimed it lo que sí es que Cardi B ella sí dijo ella sí dijo que durante la coreografía que hizo con Megan Thee Stallion estuvo a punto de que se le saliera un gas de lo fuerte que se volteó en esa parte donde hacen como que una un movimiento de lucha libre pudo habersele salido y ella lo dijo dijo por poco se me sale yo soy Gina Ulmos este fue Wack Ass Chisme síganme los buenos en mi Instagram arroba Gina Ulmos El Wack Ass Chisme fue presentado por Canary Pintaluga si necesitas un abogado visita bufete.com o llama al triple ocho bufete uno ahora prepárate a meterle caliente a tu música con puras mezclas mezclas llegó la mezcla fuego fuego con DJ Xtreme a Cardi B a Cardi B por poco se le sale un pedo quizás por lo apretado que tenía eso que tenía puesto ella she looked uncomfortable no podía moverse haciendo los tips you know what I mean a cualquiera si te aprietan una tripa ahí cualquiera revienta oye quieres ir a ver quieres ver a Mark Anthony concierto virtual no se ha presentado desde antes de la pandemia do you want to see Mark Anthony claro que sí la llamada número 4 right now ganas acceso al concierto virtual one night only del flaco Mark Anthony sábado 17 de abril 844 yes Enrique 844-937-3674 la llamada 4 se ganan los boletos para ver a Mark Anthony hello 844 yes Enrique buenos días quien habla como te llama dina dámila dina dámila nina 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 la llamada número 4 vas a ver a Mark Anthony desde tu casa en chancleta thank you gracias a ti por escuchar disfruta el concierto virtual de Mark Anthony I love you thank you for listening to 294-9 gracias gracias besito para ti con quien vas a ver el concierto con mi esposo y mis hijos eso es excelente invita a los vecinos también y bueno disfrútalo ahí desde tu casa vas a poderlo ver tienes acceso VIP para ver el flaco Mark Anthony en su concierto virtual One Night Only el sábado 17 de abril puedes comprar tus boletos en MarkAnthonyOnline.com puedes ganártelos conmigo todos los días a las 7 con 40 y 8 con 40 minutos right here en tu 94-9 la mezcla fuego con DJ Extreme que no tienes esta hora papi si necesitas reggaeton dale porque el amor no se compra con nada uff te clavaron un ticket no lo pagues y llámame a mi Alexiana el aguado que tu necesitas Miami llámame a mi y ahora en el show de Enrique Santos tu oportunidad de ganar mucho cash al estilo cine de Hollywood en el concurso de película o de pintura con el auspicio de FAMU that's right tienes 10 segundos para decirme si el dato que te estoy dando acerca de la movie es de película o sea de verdad o de pintura de mentira 844 y es Enrique busco ahora mismo la llamada número 4 hello buenos días quien habla hello hello buenos días quien habla buenos días Yusmila Yusmila eres la llamada número 4 felicidades y bienvenida Yusmila gracias te gustan las películas si me gustan las películas alright Yusmila te voy a dar un dato tu me dices si eso es verdad o mentira ok Yusmila ok tienes 10 segundos para responder tienes tiempo here we go el nombre del actor que hizo el papel de Beetlejuice 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 en la película Beetlejuice es Jack Nicholson eso es verdad o mentira Jack Nicholson Jack Nicholson was he Beetlejuice yes o no um si verdad no it was not Jack Nicholson Michael Keaton Michael Keaton Michael Keaton who was also who was also Batman who was also Batman Michael Keaton dato curioso I am Batman sorry Yusmila thank you for listening ok thank you have a nice day you too sweetie better luck mañana happy St. Patrick's Day esto significa que los 100 dólares se montan en 200 dólares y tienes la oportunidad de participar mañana de nuevo a las 8 con 50 minutos de película o de pintura presentado por Mary de FAMU donde educan aprendes y se habla sobre la marihuana y su uso ilegal thank you for listening it's 8 51 8 con 51 minutos no hay lluvia en el pronóstico a beautiful St. Patrick's Day va a haber calor Gina hoy calienta la cosa va a haber calor y también hay buenas noticias porque una nueva orden del gobernador de la Florida cancela las multas relacionadas con el coronavirus sin embargo esta noticia a la alcaldesa de Miami no la tiene nada contenta la alcaldesa de Miami date criticó la decisión del gobernador asegurando que las medidas han funcionado incluso para salvar vidas o sea por un lado el gobernador está desestimando las multas como quitando la importancia de usar máscara o de de todas estas sanciones a comercios o personas que no respetan el distanciamiento social a mi nunca me gustaron las multas lo hemos hablado aquí un montón es triste que se ha tenido que llegar a eso es bueno yo creo que ya quiten las multas y la gente están siendo más responsables pero todavía están la gente comportándose como si esto no existiera algo que sí muy positivo que ha hecho el gobernador Ron DeSantis es que ayer anunció que le va a dar mil dólares a todos los policías y a todos los bomberos en el estado de la Florida como un estímulo un agradecimiento para ayudarlos también durante la pandemia para todos los policías y todos los bomberos eso lo veo súper positivo son las 8 con 53 minutos we're taking a quick break and we'll be right back saludos para Juniors Out of Tire Inc que están en sintonía en Hollywood Hollywood's finest hand car wash que siempre están en sintonía thank you for listening no importa la época del año aquí aquí todas las mañanas se sienten como si fuera Spring Break Spring Break el show de Enrique Santos enter no toques el radio aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos en tu 94.9 tú estás en mi pensamiento dime lo vi buenos días familia te saluda Enrique Santos Happy St. Patrick's Day hoy es miércoles 17 de marzo Happy Birthday Nicky Jam está cumpliendo años Nicky Jam está en el día de hoy si tú cumples años muchas felicidades para ti también la buena noticia de la hora y del día obviamente que ya supuestamente hace 40 minutos si estabas esperando ese tercer chequecito de estímulo ya los 1400 dólares should have hit your bank account already this morning at 8.30 in the morning Regina a las 8 y media y hay mucha gente reportándolo decenas de millones de personas ya recibieron este dinero así lo dijo la NACHA la NACHA significa National Automated Clearing House Association por sus siglas en inglés la NACHA suena muy chistoso como la pompa yo creo que deberían de cambiarle el nombre a esa organización NACHA bueno ese en inglés está difícil NACHA no sabían imagínate las NACHAs opinando en el show de Enrique Santos opinan hasta las NACHA oye la noticia del día es este padre que está frustrado con la escuela donde va a su hija porque la suspendieron ya que ella llegó a la escuela bailando un twerking imitando a Cardi B en los Grammys del domingo y él está muy molesto y se lo dio a mi esposa y mi esposa que no que eso no tenía nada que ver que eso es el modernismo que eso es lo que se usa ahora y ya yo no entiendo porque es una asquerosidad es una asquerosidad lo que están poniendo y que los niños tengan que ver eso y ya yo la verdad que no sé porque ya yo estoy que reviento a ver él está muy molesto con la escuela ¿tú crees que la escuela hizo bien en suspender a la hija de Alberto 844 y es Enrique puedes opinar también a través de mi teléfono celular personal 786-774-2777 ahí está Lola que me envió un text message muy interesante Lola ¿tú cómo ves esto? ¿tú crees que la escuela hizo bien o hizo mal? Primero que todo Enriquito mi amor te adoro te escucho todos los días en el trabajo gracias Lola yo trabajo en una escuela yo soy una secretaria de una escuela ok yo creo que la escuela hizo perfectamente bien hay que poner the blame donde the blame goes y no es en la escuela es en los padres los padres porque ¿qué hace esa niña? el papá debería estar más preocupado encojonado que la peletita se estaba meneando como Cardi B Cardi B Cardi B es una stripper Cardi B no es una role model she's a stripper ok ella se menea por dinero ¿verdad? se menea las escuelas hoy en día están tan ocupadas ocupadas haciendo cosas que los padres en casa no están haciendo nosotros en las escuelas no se puede hacer todo se es consejero se es padre se es enfermero se es de todo aquí lo que venimos lo que se debe de educar son las cosas que los niños necesitan para vivir pero bueno pero el otro el otro argumento sería ahí de que o sea Cardi B vive muy bien y Jennifer Lopez vive muy bien también Jennifer Lopez no fue stripper pero Jennifer Lopez comenzó bailando también su carrera oh pero no como Cardi B papá jamás jamás y ese ese show que hicieron en el Grammy estaba horrible yo tuve que cortar eso lo apague no lo apague lo cambié porque yo que quiero ver a dos mujeres ahí en el piso haciendo estupideces y eso no estaba bien para ese tiempo tampoco pero si fue PG y se cubrieron dijeron que era parental guidance eso bueno 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 I guess ahora mismo we are raising the parents too it's awful if you have never worked at a school go to a school and work para que tú veas y nace sin cepillarse los dientes con la ropa que usaron el mismo día de ayer pero eso es culpa de la televisión es culpa de la radio la televisión y los artistas que se expresan como ellos que no es culpa de los padres la educación comienza papito en la casa ahí está ahí está si tu hijo está esto se supone que está haciendo escuela en virtual school entonces every single has tengo check pero espérate pero en la counselor se habla y se le explica oye no puedes hacer eso es una niña de 12 años tú crees que lo correcto fue lo correcto es hablar con ella explicarle mira eso para tu edad no debería estar haciendo eso y mucho eso en público aquí en la escuela la escuela no se viene para eso y se habla con los padres para que hablen con ella pero suspenderla tú crees que fue la movida correcta si suspenderla para que los padres no están las escuelas no están suspendiendo para hacerle daño a la niña la escuela está suspendiendo para hacerle daño a los padres atiende a tu hija atiende a la que está meneándose así a ver Lola me acaba de llegar aquí un audio message brother esta gente que hablan de esto de que el baile no sirve dice el marido de ella debe estar aburrido aburridísimo en casa vamos a llamar a este oyente a ver qué dice el papá de la niña debe estar bien preocupado por eso la edad que tiene imagínate a los 10 años yo creo que él está hablando del marido tuyo espérate creo que está hablando del marido tuyo soy una viuda soy viuda verdad todo lo que yo tengo que hacer yo lo hago en mi casa yo no tengo que poner ponerlo en video nothing like that bueno good point good point there I'm sorry about your husband and thank you for what you do with all the kids there ok yes and I'm with her gracias igualmente aquí me dejo un audio message thank you gracias por lo que hace ahí en la escuela a ver dice aquí riquito mi hermano mira ahí me cae bien mal que la gente le echen la cup a un programa de televisión por lo que ve o lo que no hace por lo que hace o lo que no hace mi niño tiene cuatro años recién cumplido ya que tiene tres años cuando empezó el lío de la pandemia empecé el lío del tiktok yo y la madre le dábamos el teléfono en el tiktok para que viera tiktok se entretuviera porque sabe hacerlo sola cogía el teléfono buscaba el tiktok y se ponía a ver los programas los videos en tiktok y nosotros le dábamos el teléfono y se entretuviera con eso ella sola aprendió a coger la música del tiktok a grabar el video del tiktok y al final le tuvimos que quitarle pararle eso porque ya era demasiado tú sabes bailes bailando las canciones del tiktok ella sola hacía su tiktok ella sola subía los tiktok y aquella ya estaba saliéndose de control solamente con cuatro años so no importa lo que pongan en el televisor simplemente tú tienes que saber lo que pueden ver lo que no pueden ver y más nada pero echarle la culpa a un programa de televisión por lo que hizo una hija tuya como está la cosa hoy en día como está la tecnología y el tiktok y el teléfono y todo eso es eso es más de lo mismo y vamos a hablar claro los padres son los que tienen que tomar tú sabes las manos en ese asunto tú como lo ves y quiero saber si tú piensas que en tu opinión la escuela hizo bien en suspender a la hija de alberto 844-YES-ENRIQUE 844-937-3674 cómo tú manejas todo esto y censuras y cuidas a tus hijos de tantas cosas feas violenta o de un tono sexual subido en tu casa 844-YES-ENRIQUE música right now de Sedge relación feliz miércoles aquí estoy en mi Instagram live Enrique Santos en IG live estamos hablando acerca de los Grammy Cardi B Megan Thee Stallion el domingo fue súper sexual el performance primera vez que cantan juntas las dos el WAP y ya hay tremendo escándalo armado hay gente que le están tirando a la cadena CBS dice que eso fue muy pornográfico que eso no debería haber estado al aire específicamente el Centro Nacional de Explotación Sexual invitó un comunicado de prensa que dice que los Grammys el domingo fueron pornográficos la gente están analizando y dicen que quizás por eso el 53% de la audiencia o sea casi un 53% menos personas vieron el programa los Grammys este año comparado al año 2020 Quique llamó mi teléfono celular 786-774-2777 Quique a ti que te parecieron los Grammys y el performance de Cardi B y Megan Thee Stallion Javi para mí fue algo soy padre te digo y para mí fue algo bien bonito yo no sé que le ven a ellos porque todos lo critican últimamente todos lo critican y echan la culpa a la televisión no sé qué explicación tienen ellos para decir que eso es algo pornográfico ahora Quique tú eres padre de un niño o de una niña no soy padre de tres hijos y una niña ok y qué edad tiene cuatro hijos qué edad tiene la niña la niña me acaba de cumplir 15 años cómo manejas tú como padre toda esta cuestión de la violencia y del sexo con tu hija ella tiene confianza contigo o sea va y habla con su papá va y habla con papi cuando tiene problemas o con su mamá cuando son temas de sexo cosas tabú todo papi es una confianza es como que dice ella ustedes son mi mejor amigo en la casa porque la educación no es en la escuela no es en la televisión es en tu casa mi brother todo comienza ahí y te llamé porque vi la noticia que están dando ahí que le están echando la culpa que dicen que la escuela suspendió a la niña de 12 años yo lo veo como padre lo veo bien mal papi una niña de 12 años me parece que fue una mala decisión yo pienso que la escuela tenía que ver llamar a sus padres sentarse en una oficina y conversar con la niña que está pasando y eso fue y eso fue exactamente lo que dijo la counselor cuando llamó ahorita también Julio Kike gracias por llamar dime Julio yo quería saber how would he handle it si me llaman a la escuela y me dicen your daughter was well my daughter doesn't whap she does the body 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 parece same thing y tu hija tiene y tu hija ocho años y tu hija que es mi hija tiene ocho años tengo que corregir yo digo como me sentiría I guess that's why I identify too aunque no es aunque no es hija de sangre es mi hija yo me preocupo también por el futuro pero como tú vas a censurar en el 2020 como está la tecnología y como en las noticias y todo y cuando están compartiendo con sus amistades en las escuelas católicas también de esto es lo que hablan los chamacos te admiro Kike y a todos los padres que tienen esa relación como siempre lo he dicho con sus hijos que tus hijos te vean como la autoridad no solamente como la autoridad y que tú seas the parental the father mother figure pero que te vean como tus mejor amigos de ellos los best friends y que ellos puedan hablar contigo si nos acaba de sintonizar es que estamos hablando esta mañana acerca de lo que dicen que fue pornográfico el performance el domingo en los Grammys pero primordialmente de la suspensión de la hija de uno de nuestros oyentes que se llama Alberto su hija tiene 12 años llegó a la escuela ayer bailando como Cardi B en los Grammys y la suspendieron yo no creo que es justo que me tenga que suspender a la niña después de tanto tiempo con la pandemia y todo esto las escuelas cerradas yo no entiendo las escuelas y lo ponen por la televisión entonces si lo ponen en la televisión como van a suspender la niña por largo que es público que lo están poniendo yo estoy encaminado con esto y mi esposa lo apoya pero como van a suspender la niña hasta cuando es esto en la niña están opinando en el text line 23813 que bueno y ahorita ustedes dieron la noticia de que quieren colonizar la luna lo bueno de eso es que Cardi B no habrá Cardi B ni Megan Thee Stallion en la luna eso es lo que pero guay porque están atacando a Cardi B y Megan Thee Stallion son artistas cada quien que se responsabilice por su parte nosotros como padres responsabilicémonos por lo que les estamos dejando escuchar y ver por tantas horas que pasan en ese TikTok porque estoy segura que la tele no tiene nada que ver es más los ratings más bajos se están viendo en la historia más de tus hijos mis hijos que yo si soy mamá y puedo decirte que se pasan horas viendo cosas inapropiadas lo más probable está en mí educarla y decirme dónde lo puede hacer dónde no y el significado de las cosas pero espérate los ratings en la televisión han bajado en sí por muchos motivos la gente tiene otras maneras de vertele por sport sí y la gente ve los highlights en los deportes y ve los highlights de los award shows y no todo el mundo tiene el tiempo o el attention span hoy en día con tantas cosas compitiendo por nuestra atención para sentarse a ver un show completo de dos o tres horas y dicen no yo lo que quiero es ver los musical performances o veo nada más los artistas que me gustan o mejor no veo nada y el día siguiente escucho a Enrique Santos que me van a contar todo lo que pasó en el show y quién ganó las categorías la gente a lot of things competing for our attention pero sí compadezco también a los padres especialmente los padres solteros que quieren pasar más tiempo con sus hijos pero desafortunadamente no lo pueden hacer porque tienen que ir a trabajar dos o tres trabajos para poder traer el pan de cada día a la casa ahí está Lisa buenos días Lisa sí buenos días ¿Hizo bien o hizo mal la escuela en suspender a esta niña de 12 años por menear sus nalgas en la escuela? claro que no yo soy madre de dos y abuela de ocho y tengo niñas y no encuentro que haya sido malo ¿por qué? porque en la situación que estamos viviendo ahora todo lo que los niños hacen es que ver televisión usar las tabletas usar los iPhone usar la tecnología no tienen nada que hacer inclusive están en la casa porque mis nietos no van a la escuela están en la casa más de un año en el Zoom no hacen nada más ¿por qué la tienen que suspender? ok pero hay gente diciendo aquí en la línea de texto que la culpa es tuya que no eres buena abuela por no pasar tiempo con tus nietos ah no me digas son ochos no 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 yo paso tiempo con mis nietos si tengo que bailar con mis nietos bailo si hay que menearse como Kari se menea eres una abuela cool eres una abuela cool buenísimo yo voy a decir a ellos no hagan una cosa que no tienen que hacer ¿por qué? porque uno tiene un límite seguro pero yo no voy a mandar los hijos a la escuela o voy a cantar o voy a bailar como Kari como Yellow como Megan o eso está mal que voy a suspender porque yo soy la primera que voy a la escuela y peleo porque eso no es malo y Lisa tú como abuela y madre y abuela moderna cool el domingo ¿a ti te ofendió ver a Kari B y Megan Thee Stallion bailando? yo estaba por los ojos ahí y no moví la vista de ahí porque para mí fue buenísimo y fue tremendo espectáculo yo no vi nada obsceno yo no vi nada porque como Kari B es Kari B no importa si fue stripper si no fue stripper es un artista y está haciendo su trabajo y está entreteniendo al público gracias abuela gracias Lisa por llamar 844 yes Enrique ahí está Alex good morning Alex ¿hizo bien o mal la escuela en suspender a la niña de 12 años por hacer twerking como Kari B en la escuela? bueno el primer punto que veo que hay que tocar es que si ella ella hizo ese performance en esos premios es porque los premios sabía lo que ella iba a hacer claro no solo eso un ensayo un ensayo no solamente ensayo el performance de Kari B Megan Thee Stallion fue pregrabado no fue en vivo fue pregrabado nadie se presenta y saca algo así como que una sorpresa a mitad de un show eso es lo primero es lo segundo si supuestamente ese padre está dando un ejemplo a su hija que hacía esa niña despierta a esa hora un domingo si ella tiene que ir el duro a la escuela es lo primero que hacía esa niña despierta si tú no quieres que tu hija vea eso yo soy padre de dos niñas yo no dejo que mis hijas estén despiertas a esa hora eso es lo primero que lo estoy viendo quien tiene que ver ese show a esa hora ella no tiene que estar viendo ese show gracias Alex aquí dice Adrián en mi cuenta de Instagram donde estoy en vivo Enrique Santos en IG dice esa vieja esa vieja es una lesbiana Aaron no sé a quien se refiere si es a la señora la abuela Lisa que acaba de llamar no esa no él se refiere a Lola a Lola la muchacha que trabaja para la escuela ah ok por el Lola más respeto para Lola más respeto eso no se sabe ustedes no saben lo que en realidad pasan en la escuela con estos muchachos y si fuese lesbiana pero quizás se refería a Lisa porque Lisa dice que le gustó cuando y bueno hasta hicieron tijera vamos a hablar claro Megan Thee Stallion hizo tijera con Cardi B el domingo me tengo que ir a break me tengo que ir a break pero Joe rápidamente 15 segundos dime cuál es tu opinión hizo bien o mal la escuela Joe en suspender a la niña creo que la escuela hizo lo que tenía que hacer lamentablemente es muy fácil echarle la culpa you know lay the blame on everybody else y al fin y al cabo somos padres yo soy padre de tres varones ok que se han criado desde el empezar de la tecnología hasta today que it's rampant it's crazy pero que es lo que pasa como padre como padre y abuelo y abuelo de niñas ok como dice el otro señor hay que tener responsabilidad de la vida nuestra y de nuestros hijos tenemos que estar arriba de ellos muchas personas dicen no let them have their liberty let them have their this and no with reason con comparación y con balance también exacto tienes que estar vigilante porque tú sabes que es muy fácil yo manejo una oficina de abogados y yo lo veo todos los días es muy fácil ay mi hijo un santo mi hijo un de esos y después tú sabes he's in MS-13 o vendiendo drogas or pimping out women entonces ¿qué es lo que pasa? ay no pero es la culpa del que le vendió las drogas y el que lee esto tú sabes que es muy fácil echarle la culpa y hoy en día es muy fácil también que los padres viven un ojo a la verdad la verdad es que hay muchas influencias muchas cosas ilícitas que están allá afuera y que tenemos que proteger a nuestros hijos hasta que crezcan ok o que tengan fundamentales para existir en este mundo tú sabes yo yo soy víctimo de eso los hijos míos le dan a la nieta el 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 iPad ay le voy pero oye ponle restricciones pon esto si tú no quieres que tu hija esté twerking o esté andando con maleantes lo que sea tienes que vigilarla de acuerdo la televisión la radio mucho menos un iPad debería estar criando a tus hijos pero también entiendo que debe ser muy difícil los padres que tienen que son padres solteros o padres que tienen dos o tres trabajos they have to work you know different jobs Joe thank you for calling I gotta take a break we'll be right back buenos días enrique ellas perrean solas solas yo perreo sola y él a veces también en el mes de la mujer el show de enrique santos escucho escuchas el show donde todos practican la distancia social enrique santos música y entretenimiento por tu noventa y cuatro nueve ahora prepárate a meterle caliente a tu música con puras mezclas mezclas llegó la mezcla fuego con DJ Extreme Yes baby lo más caliente en tu radio la mezcla fuego con DJ Extreme ¿qué nos tienes a esta hora papi? arrancando right now con música de Zion and Lennox J Balvin por ahí viene también música de Ozuna and I got a Manuel Turizo on the way very good a las nueve con cuarenta y cinco minutos tengo también tus boletos para Rapids Waterpark West Palm Beach cuatro boletos para que lleves la familia entera al parque acuático de West Palm Beach que ya abrió sus puertas el pasado fin de semana primera vez que abren después de la de la pandemia Rapids Waterpark I got your tickets coming up at 9.45 right here en Tuno 24.9 número uno para hits de hoy Happy St. Patrick's Day es miércoles 17 de marzo 844 Yes Enrique estoy buscando ahora mismo la llamada número cuatro te quiero regalar cuatro boletos para que lleves la familia entera Rapids Waterpark West Palm Beach que ya abrió sus puertas looking for call number four right now 844 Yes Enrique buenos días quien habla por aquí mi nombre es Janina Trompeta Janina Trompeta ok pues sopra la trompeta en celebración porque eres la llamada cuatro y te estoy regalando tus boletos a Rapids Waterpark West Palm Beach felicidades wow gracias mami gracias a ti por la sintonía aguanta ahí la línea muchas cosas buenas para ti bendiciones para tu familia y que apellido más cool la señora trompeta eso me cuadra thank you very much thank you mañana mañana más oportunidades para regalar a la hora de las seis y también a las nueve de la mañana más boletos para ver perdón para disfrutar Rapids Waterpark West Palm Beach y tengo tu boleto para ver a Mark Anthony en concierto a las 7.40 y 8.40 minutos right here en tu 94.9 número uno para Hits de hoy es DJ Extreme con la mezcla fuego Nicky Jam está cumpliendo años en el día de hoy happy birthday to him y si tú cumples años felicidades para ti también para entretenimiento y hits en las mañanas Enrique Sando este es otro no iHeart Latino es la de los grandes eventos virtuales del planeta y estamos regalando boletos para ver a el cantante Mark Anthony tú eres la mujer que me ha esperado tanto en su primer concierto digital ya no eres bienvenida aquí una sola noche sábado 17 de abril a las 8 de la noche hora del este para tu oportunidad de ganar tu boleto virtual sigue escuchando tu 94.9 deja de mentirte por mi te dieron papi juancho buenos días esta gringa malatina tu 94.9 número uno para hits de hoy y guess what durante mi show hoy te tengo tus entradas para Rapids Water Park y Mark Anthony salgo así ellos son tus artistas hola que tal amigos soy Karol G dímelo familia Ziggy Dad Daddy Yankee y estos son tus hits de hoy tu 94.9 número uno para hits de hoy por favor chau a ver y